Les estamos presentando Dígalo Aquí De alguna manera pues el presidente Trump ha señalado que si no se detiene esto pues habrán consecuencias económicas para Honduras Además de esto pues hemos visto como un grupo de hondureños han hecho llamados de alertas de que hay fuerzas políticas oscuras que están detrás de esta situación Es decir no es un grupo espontáneo sabemos que hay una situación obviamente económica en Honduras que siempre ha hecho que no solamente Honduras sino todos estos países de Centroamérica Busquen emigrar con el fin de tener mejoras económicas pero esta situación de tantas personas saliendo aproximadamente 2.000 hondureños Pareciera que tiene personas detrás de ello y vamos a ver este video que obviamente ha estado dentro de las redes sociales y seguir hablando sobre el tema Y tener a representantes hondureños para hablar justamente de esta situación Que están viendo imágenes de un hombre armado de varios hombres armados que están entregando dinero a las personas que están saliendo de esta caravana Obviamente es más que evidente que no es una manifestación espontánea De personas saliendo por algún tipo de desesperación Le están pagando Y estamos hablando de personas armadas que les están pagando y los van organizando mujeres y niños primero Posteriormente hombres para que esto tenga algún tipo de drama Esto es parte de lo que se ha generado dentro de las redes sociales Y por supuesto también llama la atención este tweet de Manuel Zelaya Sabemos, conocemos perfectamente Amigo de Maduro Exactamente, uno de los mejores amigos de Maduro Y vemos este tweet donde dice Estados Unidos legal y moralmente Escuche esto Está obligado a dar asilo a inmigrantes Por el estado de terror y muerte provocado por la violencia militar Fraudes y privatizaciones organizados por el presidente de Honduras Que ellos sostienen y apoyan Obviamente aquí vemos que hay detrás de toda esta situación Algún manejo que va más allá de una migración espontánea que ha salido de una caravana Además que hemos visto como la actual administración del gobierno de Honduras Así como también ocurre en El Salvador y en otras naciones de Centroamérica Se han acercado de manera bastante estrecha Con relaciones proporcionalmente idénticas al gobierno de Estados Unidos En estos acuerdos Sobre todo de favorecer lo que es la zona del Triángulo del Norte Para garantizar la seguridad del hemisferio Y se ha logrado incluso disminuir de manera sustancial Las cifras de homicidio en Honduras en este caso Donde hay mayor transparencia de los datos que se ofrecen a nivel internacional Para entender un poco las implicaciones de esta grave situación que acabamos de ver Vamos a conversar con uno de los dirigentes de la comunidad hondureña Acá en el sur de Florida Se trata de Francisco Portillo Él es director de la organización Francisco Morazán Ellos están muy atentos ante estos problemas inmigratorios Pero se enfocan también Sobre todo de esta situación de la caravana La caminata del inmigrante Se le llama así Francisco Cuéntanos ahora esta situación Bienvenido, gracias por estar con nosotros Sí, muy buenas noches a todos Hay bien, es un importante programa Realmente estamos muy preocupados Con esta situación que se ha dado Con esta caminata Tiene muchos matices políticos Hay mano peluda Como decimos nosotros A muchas personas que han sido prácticamente engañadas Se le están dando falsas esperanzas Sabiendo que la situación En la frontera de Estados Unidos con un médico Hay una orden ejecutiva donde dice Tolerancia cero Igual también De una orden ejecutiva Del secretario de justicia De la sección Donde también Ha dicho que no se van a afectar Asilos políticos Por amenazas De pandillas Quimaran mucho menos Por asilo político Por abuso doméstico Yo pienso que la situación Todavía está muy preocupante Inclusive Estamos dando el expedimiento Nosotros Lo sentimos mucho Por nuestra gente Por la pobre gente humilde Que ha sido Prácticamente Para crear este fenómeno Este problema Recuerden la última caravana Que se llevó a cabo También En el cual Pues muchas personas A hondureños Quedaron abandonados En México Que inclusive Están viviendo en la calle Muchas mujeres Muchas mujeres Nos escuchas Obviamente hemos visto También declaraciones Del presidente Juan Orlando Hernández En donde habla De que hay grupos políticos Detrás de esto Hemos visto empresarios Que han hablado Tenemos un video Mientras estamos haciendo La entrevista De personas pagándoles A niños A mujeres con niños Y a hombres Que están Presuntamente partiendo De esta caravana Es decir Hay manejos oscuros Detrás de esto Hemos visto también El tuit Del expresidente Zelaya Y por supuesto Sabemos que El régimen venezolano Pudiera también estar Detrás de todo esto Tratando de Desviar la atención De estos supuestos Caminantes En función de lo que Está ocurriendo En Venezuela Es decir Hay que ver mucho Más allá De una caravana De inmigrantes Que obviamente Muchos de ellos Han sido engañados Y también se habla De que hay coyotes Detenidos Que han señalado Que sí Que se les ha pagado Para trasladar A toda esta gente Con un fin específico Podemos hablar entonces De eso De fines oscuros Que están detrás De todo esto Francisco Sí, efectivamente Inclusive Uno de los coordinadores De la caravana Que es un exdiputado Al Congreso de Honduras Del Partido Libre Fue detenido En Guatemala El miedo Que es el coordinador Porque él Estaba haciendo Como de periodista Cuestro Que no son reales Y esto Nos preocupa Realmente Porque Aparte De esta caravana Que ya está Dentro de Guatemala Hay otras Caravanas Que están anunciando Que se van a salir También de Honduras Así que la situación Es sumamente preocupante Ahora nosotros Sentimos mucho Con el adelanto Del presidente Donald Trump Los llamamos En el estado Que se detengan Estas caravanas Que el presidente Juan Manuel Hernández Las regresen Y creemos Que no es Realmente Culpa del gobierno De Honduras Y se ha adelantado Con decir Que va a aplicar Tanciones Yo creo Sí Francisco Está un poco difícil La comunicación Posteriormente Vamos a tratar De restablecerla Pero A todas estas Abogados de inmigración Han dicho Que es mentira Que estas personas Incluso Hablan de Un 98% De las personas Que se vayan a presentar En estas condiciones Van a ser Pueden ser aprendidos Pueden ser Conducidos A un proceso De expulsión De la zona Limítrofe Estadounidense Es decir Que esto Ellos están llevando Están siendo llevados Como corderos Prácticamente A un matadero Inmigratorio ¿Por qué? Por intención De ocultar O de cambiar Lo que puede ser La tendencia informativa Y la propaganda Que se exhibe A través de la región Para dañar Obviamente Cuáles son Las políticas Que hay Desde el punto De vista Inmigratorio De Estados Unidos Y bueno Satanizar Algunas decisiones Que se toman De una manera Muy deplorable Como lo hace En estos momentos Celaya Hemos visto Como esta Política perversa Manejada por Celaya Por este grupo De partidistas De alguna manera Con colaboración De ciertos personajes De Venezuela Para tratar De desviar Un poco La tensión En América Latina De la situación Es decir También hay caminantes De otros países Y miren la situación Que hay Tratan de desviar La situación real De Venezuela Pagándole a esta gente Como están viendo Para que salgan En esta caravana Y también crear Diferentes conflictos A nivel internacional Es decir Desvían la tensión Hacia otros países Vemos como internamente Estados Unidos Dentro de Estados Unidos Empieza una disputa Entre demócratas Y republicanos Que pareciera Que todos están claros En que esto es absurdo Y que no van a dejar Entrar a nadie Bajo estas condiciones Vemos al presidente Trump Enemistarse quizás Con el presidente Hondureño No enemistarse Pero decir No vamos a enviar Más recursos Porque no se está Tratando de paralizar Este tipo de situaciones Y de alguna manera El régimen venezolano Sale beneficiado Porque empieza a cambiar Un poco la matriz De opinión Y sabemos perfectamente Lo cercano Que es Celaya De Maduro Así que esto Hay que verlo En un contexto Internacional En una gran foto De una manera Mucho más amplia Que lo que se está Viendo actualmente Así es Tiempo de hacer pausa Ya venimos Ya venimos Pasa parte Les estamos presentando Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí